Un Nahual nos da la profundidad de cuando fueron nuestros abuelos o nuestros padres cuando nos engendraron había un momento, había un inicio, había un cero que lo llamamos el cero que es el inicio, el enlace de nuestra vida con nuestra madre eso es uno de los Nahuales que nos profundiza a reflejar los nueve meses de nuestra vida para obtener también un Nahual del nacimiento a través de eso, esa es la base fundamental también para poder entender qué es lo que queremos hacer para el mañana, qué es lo que queremos hacer para el futuro de nuestra comunidad de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestros hermanos que nos necesitan de acuerdo a las habilidades, de los números que lleva un día entonces de acuerdo a eso tengo yo el plan durante esos nueve días y un número especial, un número especial también para poder entender qué es y dónde es y cómo es donde yo tengo que colaborar en mi vida material, en mi vida espiritual para mi comunidad, para mi gente, para lo que la gente necesita por mí de acuerdo a las energías un número especial puedo decir de que hoy es un número nueve ese nueve es un día muy alto, muy alto para la persona que nació este día un alto para la persona que ha sido obtenido o nacido en este día con un número nueve un número nueve, un número diez, un número once, un número doce, un número trece son números especiales que la gente debe de entender o nosotros debemos de entender cuáles son los puntos especiales importantes para entender esas energías grandes y alrededor de esos números hay otros también números especiales alrededor que son nueve navales alrededor de todo esto entonces lo que yo estoy diciendo solamente el de la engendración el de nacimiento y lo que puede hacer mañana en su vida la persona o el niño o la señorita esos son los tres puntos principales pero hay otros tres puntos principales también a los lados de esos tres días especiales desde ahí podemos ver cuáles son la misión espiritual que tiene que hacer la persona la misión especial debe ser que sea un sacerdote, una comadrona, un guía espiritual, un consejero un alcalde, un gobernante, entonces ahí es donde están las bases fundamentales para poder entender qué es lo que se tiene para la proyección del futuro de la organización de la persona para la organización de la comunidad, para la organización de la familia si nosotros vamos a entender la parte espiritual lo vamos a poder entender más fácil la parte material como para poder conducir a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, nuestras organizaciones incluso a nuestro país, si lo entendemos de esa manera es más fácil decir bueno yo aquí colaboro yo, yo apoyo en esta parte, yo tengo que hacer este trabajo porque me corresponde y esas son mis habilidades, esas son mis posibilidades, esas son las habilidades donde yo tengo que corresponder a trabajar para la humanidad, para la naturaleza, la naturaleza ya me ha dado todo a mí pero que le doy yo a la naturaleza para poder entrelazar esa armonía mutua con los árboles con la naturaleza, con todo lo que es la cosmovisión en general esta es como una pequeña reflexión, una pequeña diagnóstico que podemos utilizar solo para un día pero son 20 días los que tenemos que manejar, son 13 números que tenemos que manejar entonces ahí donde tenemos que ver también que no solamente esos dos principales sino que también está el día principal, el cargador del año el cargador del año tiene otra potencialidad de energía, sabiendo utilizar también el número esta parte les corresponde mucho a los abuelos, a las abuelas, a los quexelomes a los ancianos que trabajan sobre el cholaj, a los ancianos que también son ajijes y guías espirituales al mismo tiempo y también a los comadronas o quexelomes que también son ajijes en ese mismo tiempo son contadores del tiempo, ellos conocen, ellos tratan la manera de dejar escrito a través de los mensajes con los papás hacia los hijos para que ellos puedan entender realmente qué es el significado en sí de dónde proviene el nacimiento de la naturaleza desde la engendración del mismo padre o del mismo hijo entonces ahí yo puedo decir pues que la misma naturaleza somos nosotros y un concepto muy fuerte, muy llamativo, lo que muchas comunidades nuestras en Guatemala que aquí en Guatemala tenemos 22 comunidades lingüísticas en cada parte hay particularidades donde se están manejando varias, varias claves importantes para el desarrollo de conocimiento, para el desarrollo de la salud, para el desarrollo de educación de formación en sí para la juventud, para los niños yo solo estoy hablando general, si vamos a entrar sobre la identificación particular de cada cosmovisión en cada comunidad hay elementos especiales para cada comunidad yo no me atrevería a decir que esto es para cada uno pero sí, me atrevo a decir que sí hay particularidades en cada uno de los municipios de cada área en Guatemala donde se habla o donde están los pueblos indígenas guatemaltecas entonces lo que quiero decir pues llamar a la juventud a que lleguemos a visitar a los abuelos lleguemos a visitar a esas comunidades lejanas que realmente donde están el conocimiento y la ciencia que no está escrito todavía hay mucho que hay que ver, lo poco que está en los libros en este momento es una mínima parte es un comienzo, es un pincalazo como dicen mucho pero hay que ir de lleno a practicar de lleno con los abuelos y abuelas en las comunidades así podemos entender que es lo que estamos haciendo nosotros así podemos entender que es lo que estamos practicando nosotros como mayas, como indígenas y así podemos demostrar que es realmente la cosmovisión maya en Guatemala les gracias por ver el trabajo queppy a nuestro canal e también nos encuentran en contra de la cosmovisión Panama gracias por ver el trabajo tú